hola qué tal bienvenidos a un nuevo review en este momento no voy a hacer un review en particular de un producto sino que voy a hablar así como en las cajas de mosca hoy les quiero hablar sobre indicadores de pique hay varios tipos de indicadores de pique en el mercado y estos momentos tengo una variedad seguramente hay muchos más pero creo que aquí puedo cubrir básicamente la mayor cantidad de tipos que hay lo importante para nosotros como pescadores y la función que cumple un strike indicator es mantenerse a flote o sea un punto importante en la elección de un strike indicator que sean visibles en el agua vamos a hablar más adelante sobre los colores y la visibilidad y que no asusten los peces dependiendo del lugar en que estemos pescando la presión de pesca que existe etcétera un indicador de pique puede o no de asustar a los peces además y el tipo de indicador de pique tiene que ajustarse al tipo de mosca que estoy usando aquí me refiero a que este por ejemplo este strike indicator es chico que quiere decir eso que va a poder suspender en el agua una mosca con no mucho peso por lo tanto depende el tipo de strike indicator que voy a usar el tipo o peso de la mosca que voy a poner lado las moscas que voy a poner colgando debajo de él y lo otro importante en un strike indicator es que tan fácil me acomodo a situaciones de pesca con respecto a la profundidad del río hay muchos hay ríos que son parejitos en su profundidad hay otros que no y por lo tanto la facilidad que me dé el strike indicator para ajustar la distancia desde donde pongo el strike indicator a donde queda la mosca finalmente también es un punto importante y y otro punto importante es que tan resistente al viento es porque porque eso me afecta me afecta me va a influir en la capacidad de lanzamiento mientras más resistente al viento sea un strike indicator más me va a costar lanzarlo por lo tanto también es un punto a considerar ahora bien vamos a repasar qué tipos de strike indicator existen 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 estos pueden ver es un strike indicator plástico pero se ajusta con un palito que se inserta en el hoy en el orificio que ven ahí por lo tanto al colocarlo en el líder con un palo yo puedo ir regulando la distancia al soltar el palito que va en ese hoyo voy regulando la distancia o la profundidad que le quiero dar a la mosca también están este tipo de strike indicator conocidos como finger bomber que hay en distintos tamaños y a diferencia del que le mostré anteriormente a este tiene un hoyo abajo por lo tanto se ajusta cuando se utiliza este strike indicator se hace un loop en el líder para montarlo y también es fácil para moverlo hay otro tipo de strike indicator que es como el que tengo acá que tiene una goma al medio por lo tanto yo saco la goma pongo el líder y después tengo que poner la goma de vuelta hay otros como los que ven acá conocidos como balsa pinch que son engomados o sea hay en distintos colores y lo que hago es pegarlo al líder la desventaja de este tipo de strike indicator que no es tan ajustable porque una vez que lo pego ya al despegarlo no lo puedo mover en el fondo yo lo he probado si se fijan he usado harto básicamente queda fijo otro tipo de strike indicator que hay son los hechos de este material sintético también puede ser usado lana pero tienen la ventaja de que yo los puedo ir cortando o adecuando al tamaño o peso de la mosca que tienen la desventaja que tienen este tipo de indicadores de pique en particular es que para mantenerlos a flote tengo que usar algo como esto y son más voluminosos por lo tanto me afecta el lanzamiento la ventaja que tiene es que con una tijera yo los puede ir regulando para alcanzar la flotabilidad que requiero para la mosca que estoy usando si se fijan hay en varios colores naranjas blanco etcétera y por último esta strike indicator que es como una masilla es como una masilla que es la que tengo aquí que la ventaja que tiene es que yo puedo hacerlo tan grande o tan pequeño como quiera y la otra ventaja que también me da ajustabilidad además de que en este caso bueno se puede rehusar hay en varios colores y en este caso este strike indicator si lo pierdo es biodegradable a diferencia de los otros que no lo son un punto importante ya que cubrimos los tipos de strike indicator que existen es el color el color es importante dependiendo de las condiciones en las que yo me encuentro en el río si es que hay mucha espuma blanca hay mucha espuma y utilizo un strike indicator blanco no lo voy a ver sin embargo si quiero evitar que los peces se ahuyenten con el strike indicator podría ser una solución no voy a hablar de la solución de utilizar una mosca seca como strike indicator porque si no saldríamos de la gama de productos que estoy mostrando ahora después de un tiempo yo partí pescando con este tipo de strike indicator listo probé estos de acá y bueno de estos también hay varios tamaños y de todos los strike indicators que tengo aquí el que más me gusta es este si tuviera que comprarlo de nuevo no lo compraría en amarillo porque el amarillo se me hace muy difícil es muy parecido al blanco cuando hay espuma muy la tarde no se ve después de pasar por y probar todos los tipos de indicadores de pique finalmente lo que hago ahora o como pesco ahora es que no los uso no los uso y lo que hago es en el carrete si se fijan en el carrete si se fijan en la punta en vez de utilizar un lazo transparente lo que hace es lo que utilizo un lazo rojo y cuando estoy pescando me fijo en esta punta y si hay un movimiento que detecto que es inusual entonces pego la enganchada eso es más o menos lo que hay a nivel de strike indicators en el mercado y el consejo que les puedo dar yo es que utilicen el que más le acomoda este tipo de strike indicators y este tipo y este tipo son más o menos fáciles de lanzar a diferencia de este que tienen mucha resistencia al viento por lo tanto son más difíciles de lanzar algunos trucos para evitar problemas que tuve cuando usaba y que pueden usar ustedes es que para evitar muchos de estos o la mayoría de estos indicadores de pique el problema que tienen es que con los lanzamientos se van moviendo entonces el truco que yo hago es usualmente ponerlos en donde tengo la unión del líder del tippet donde hay un nudo y así evito que se me corran ya sea bueno con cualquier tipo inclusive con esto los únicos en los que no he tenido problemas en que se me muevan es esto porque tiene un pegamento ese es uno de los trucos otro de los trucos que pueden usar con los indicadores de pique mucha gente piensa que son útiles solamente para cuando pesco con ninfa sin embargo hay un tip que pueden usar que es cuando pescan con moscas muy chicas del anzuelo no sé 18 o 22 años adelante muchas veces esa mosca seca no se ve o cuesta verla en el agua por lo tanto ahí es recomendable colocar un strike indicator pequeño cerca de la mosca cerca del para detectar el pique que normalmente cuando yo usaba ocupaba esto cerca del último nudo del tippet ponía un strike indicator pequeño o una bolita de bio strike para poder detectar el pique de una mosca muy chica cuando hay mucha actividad en la superficie de truchas tomando moscas chicas eso es lo que les puedo hablar de los indicadores de pique si tienen algún consejo o trucos que nos puedan sería bueno para comentar que me lo comenten aquí abajo en los comentarios para que todos vayamos aprendiendo de cómo lo usan o qué hacen con sus strike indicators como les digo yo después con el tiempo uno va aprendiendo a setear el anzuelo sin necesidad de strike indicators pero si estás empezando en el deporte es bueno utilizarlo para detectar los piques especialmente cuando se pesca con ninfa porque muchas veces es difícil detectar el pique en cualquier situación cuando uno está empezando espero que este review les haya gustado aunque en realidad no es un review sino que fue un repaso del tipo de strike indicators que existen en el mercado más o menos obviamente hay más grandes el más famoso y el más común y el más utilizado por todo el mundo el Stingano Bomber como les comenté en algún pedazo del review obviamente pueden utilizar moscas como indicadores de pique pero en muchos lugares en donde hay restricción a un solo anzuelo con una sola mosca el striking indicator o el indicador de pique en español es la solución muchas gracias suscríbanse al canal si tienen alguna inquietud algo que les gusta que el día que revise háganmelo saber obviamente voy a agregar un poquito un poquito de la sal que le estoy agregando que es el valor agregado de la experiencia vuelvo a repetir que aquí ninguna marca en particular me paga nada yo lo hago para poder compartir con ustedes la experiencia que todos vayamos aprendiendo en este lindo deporte nunca se deje aprender que estén muy bien hasta un próximo review